El día de hoy vamos a jugar Hello Neighbor 2, el alfa está gratis en Steam, justo aquí le clicas, pim pam pum y lo tienes tú también gratis de a partir de ahora mismo, lo puedes cargar ahora mismo Vamos a ver porque tengo que confesar que yo el primero no lo he jugado, pero a ver qué tal va el segundo y si queréis que juegue el primero también, pues a lo mejor lo consigo y lo jugamos también Pero antes, le has dado like a este vídeo, te has suscrito, vale, vale, si es que sí, no he dicho nada Bienvenidos chicas, ¿cómo estás? Tienes que estar muy bien, porque hoy vamos a ver qué tal el vecino Creo que se ha perdido, según esto hay una criatura o algo y se ha perdido, vamos a ver Vale, eh, ya estoy aquí ¿Qué era eso? ¿Qué era esa criatura rara como un cuervo, no? Vale, hemos visto que ha puesto algo en la azotea, un candado ahí y la llave aquí abajo Vale, y no sé qué tengo en la mano, los prismáticos, ¿los puedo usar? Los puedo usar, perfecto Vale, de momento no veo al cuervo, ¿y puedo ir por todo esto? ¿Puedo ir por toda la ciudad? Oh yes, creo que sí, me puedo mover por todos lados, vale, perfecto, vale, pues vamos a ver, supongo que tengo que tener mucho cuidado Mucho cuidadito con mi amigo el cuervito Cuidado, ¿está ahí? ¡Eh! Ha sonado una puerta, ha sonado una puerta Cuidadito, ¿eh? A ver, a ver ¿Cuervito? ¿Estás en casa, cuervito? Voy a ver Voy a ver si aparece por aquí Mi amigo, se le oye arriba, ¿eh? Cuidado, cuidado ¡Eh! No, no está, vale Bueno, supongo que está por aquí ¿Puedo hacer algo con esto? A ver ¿Cómo interactúo yo con esto? ¿Qué acabo de hacer? Oh, no, 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 ¿qué he hecho? He tirado mi este Uy, se está poniendo como un sistema de seguridad, ¿lo oís? O dinamita, ¿no? ¿Qué suena? Wait, ¿dinamita? Vale, a lo mejor por la parte de atrás es más sencillo Y esto me da la impresión de que no puedo yo hacer nada con ello No haga ruido, hermano Por aquí puedo pasar Hola Cuervito-chan ¿Estás aquí? Oh Está afuera Se ha ido De la casa, cuervito-chan ¿Estoy solo yo ahora aquí? Wait, no, está dentro de la casa todavía ¡Ah, su madre! ¡Viene a por mí, cuervito-chan! ¡No! ¡No, no, 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 no! Tranquilo Tranquilo, cuervito-chan, tranquilo Soy un vecino curioso, nada más No quiero robarte nada Madre mía, ¿puedo correr por todo el pueblo? Tranquilo, cuervito-chan Le he perdido, está en casa Vale, qué susto, eh Por un momento digo, me tiene Me domina Me hace cosas oscuras Pero no, espera Vale, cuervito-chan me está buscando, eh Vale, se supone, por cierto Que tiene una memoria virtual O sea, una memoria virtual Bien, soy un crack Tiene una inteligencia artificial Este bicho, cuervito-chan Me imagino que es Eh, que aprende De lo que yo hago Entonces, para la próxima Me puede Zascar desde atrás ¿Sabes lo que te digo? Mientras que yo creo que estoy a salvo Con esto me agacho Deduzco que hago menos ruido Pero cuervito-chan ¿Sigue en casa o no? Creo que se ha ido Creo que ha salido, vale Primera incursión Ha sido un fracaso Un fail absoluto, vale Hemos intentado Entrar por la ventana de atrás Y se la ha olido No sé cómo lo sabe Que estaba ahí Pero lo sabía Ahora voy a intentar ¿Qué suena? ¿Es esto, no? ¿Está aquí, cuervito-chan? ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué suena aquí? ¿Está aquí? ¡Está aquí, mírale! ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? ¡Está loco! Vale, genial Creo que ahora ¿Se ha quedado pillado ahí? Creo que se ha quedado ahí enganchado Perfecto Es nuestra oportunidad, chicos Es nuestra oportunidad, chicos Vamos Entramos en la casa Por la puerta de adelante, además Sin miedo Vamos ¿Qué? ¿Por qué no puedo? Sin miedo, chicos Vamos Nuestra oportunidad ha llegado Hay que aprovecharla ¿Qué es esto? Una cabeza de cochino, tío Este cuervo come cosas muy raras En el frigorífico no tiene nada Vale ¿Dónde estaba la llave? Era por aquí, ¿verdad? ¿En la chimenea? En una chimenea era O algo así, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? Oh, oh ¿Viene? Aquí Aquí, aquí hay algo, ¿no? No tiene nada ¿Qué? ¿Dónde está la chimenea? ¿Y aquí? Oh, ¿qué es esto, tío? Una cámara de vídeo ¿Y esto? Una linterna Me lo llevo todo ¿Puedo cambiar? ¿Puedo acceder a mi inventario quizá? ¿Esto qué es? Como una cámara Es una ducha Yo he pensado que era un... ¿Cómo se llama? Una cámara frigorífica Tú sigue ahí, ¿eh, cuervito? Tú sigue ahí Míralo, se ha caído pillado Perfecto Esto es mágico Oye, para ser una inteligencia artificial Digamos que sí que es bastante artificial su inteligencia Vamos a dejarlo ahí Vale, vamos a venir por aquí entonces rápidamente ¿Qué es esto? Un cable Perfecto Esto es el bug definitivo Creo que he encontrado El bug definitivo Para pasarnos el juego, ¿eh? Esto está cerrado, ¿eh? ¿Me puedo llevar la silla? ¿Cómo es esto? ¿Yo tengo un inventario o algo? ¿O cómo funciona? Esta situación Oh, oh, aquí hay algo Oh, es para esconderme esto Maravilloso, beautiful No estoy seguro yo Si esto es muy efectivo, ¿eh? Para esconderme Arriba he subido ya, ¿verdad? Y no puedo seguir subiendo Necesito una llave O un botón, quizá ¡Cállate! ¡No haga ruido! Pero claro, nada me asegura Que esté aquí abajo La llave puede estar en cualquier otro sitio El caso es que antes me han mostrado Que era como en un horno Aquí no, ¿no? ¿Hay aquí un horno? Esto es un horno Pero aquí hay una tabla Aquí no hay lo que yo busco ¡Ey! ¿Lo puedo encender? Espera ¡Oh! ¿Y esta cabeza de cerdo No la puedo poner ahí a cocinar? No, vale Menos mal Que se ha quedado pillado nuestro amigo Porque si no Estoy en la ruina Directamente ¿Listo? No puedo con ello ya Pero lo que no sé Es cómo pillar mi inventario ¿Hay alguna manera de sacar mi inventario? ¿Qué he hecho? La he liado Vale, ok Supongo que no es así Con el botón derecho tiro cosas Con el izquierdo las uso Y aquí no hay nada más ¿Aquí me puedo meter? ¡Ah! Aquí me puedo esconder, amigos Cuidado Esto no lo puedo abrir Y arriba no puedo subir Y aquí está roto ¿Puedo yo subir por aquí? Es mi pregunta ¿Podría yo...? Cuidado, eh Tú sigue ahí Tú sigue ahí ¡Sí puedo! ¡Sí puedo subir! ¡Cuidado, amigos! Hemos descubierto el truco Y aquí No hay nada Pero aquí No hay nada Esto no sirve para nada, ¿no? Qué curioso Y aquí dentro me puedo esconder Vale, vale, vale Esto es para el siguiente nivel Que supongo que aún no he desbloqueado Sigue ahí Se ha quedado ahí Regando las plantas Para siempre A lo mejor me tengo que acercar a él, ¿no? Para que se desenganche un poco Pero antes me gusta Porque me deja explorar todo esto Y saber qué hay que hacer Me pregunto Si me pilla la primera Ya me ha matado ¿Sabéis lo que os digo? Me pregunto yo Vamos a ver si puedo Encontrar ¿Dónde está esta valla? ¿La puedo saltar? Sí, vale, perfecto Puedo saltar todo Si puedo yo encontrar El horno este Donde lo ha puesto O sea, la llave estaba aquí Ahí tengo que llegar A abrir eso, ¿no? Vale Y el horno está ahí Pero ¿Cómo llego yo ahí arriba, hermanos? Es la pregunta clave La pregunta existencial Puedo toquetear cosas Pero no puedo llegar ahí arriba Vale, a veces parece que viene Pero no viene ¿Aquí qué hay? ¿Aquí qué hay? ¡Oh! ¡Oh! Cuidado, ¿no? Ese es el vecino de joven Y esta no sé quién es Pero ese sí que era el vecino Del juego primero, ¿no? Me parece a mí Aquí, ¿qué hay? Eso está roto Y aquí ya me lo he llevado todo No puedo hacer más ¿Vale? Aquí te digo más de lo mismo Esto no se puede abrir Y aquí hay una ducha Que no le encuentro muy bien El sentido, la verdad Supongo que es para llamar Su atención Me imagino No estuviese pillado ¿Qué es esto? Por aquí cae algo Por aquí viene algo Y este algo tiene que venir ¿Esto qué? No puedo ya con ello Vale, la silla no puedo con ello Vale ¿Cómo, narices? Voy a mi inventario ¿Yo puedo ver mi inventario? ¿Hay alguna manera de ver mi inventario? ¿Hay algún botón más Que los que ya estoy usando? Me pregunto, ¿eh? No tiene pinta No tiene ninguna pinta Tengo para saltar ¿Vale? No hay ningún inventario Entonces ¿Qué narices tengo que hacer yo aquí? Para mí que como se ha quedado pillado el pájaro Espérate A lo mejor se ha quedado pillado el cuervete Y por eso no estoy pudiendo avanzar en el juego, ¿eh? No lo descartaría Voy a ver qué pasa si me acerco a él ¿Vale? Cuidadosamente ¡Oh, shit! Que viene Que viene Que viene Eso pasa Que viene Que viene Uy, madre mía Que me pongo muy tenso No, 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 no La música No, por favor Por favor, ¿no viene? ¿Viene a por mí? ¿Por qué, hermano? ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Pelotudo, déjame! ¿Viene? Ya está, ¿no? Ya está Porque sigue la música Ya no viene a por mí Vale Se había quedado un poco Ya sonó Ahí está Ahí está el cuervete Que viene, loco Que viene Que viene, que viene No me ha visto Pero viene, ¿eh? Cuidado Cuidado que viene Para mí que tengo que Oh, shit Corre, 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 corre Para mí que sí que tengo que ir Por diferentes casas, ¿eh? Para mí que no solo es eso Ya está, aquí no creo que venga, ¿no? Este tío que olfato tiene ¿Cómo sabe que estoy aquí? ¿Qué es esto? Aquí hay un plano, ¿no? Ah, no O sea, sí hay un plano Pero no puedo hacer nada con el plano Vale Entonces tengo que entrar En todas las casas Yo pensé que solo era esa Como me habían marcado esa al principio Pero supongo que necesito algo más Hostia, no ¿Qué he hecho? Que tiro los... ¿Qué haces, loco? ¿Qué he hecho? ¿Qué? Wait ¿Y si tiro todo? Oh ¿Y esto qué es? Wait, pero tengo que tirar las cosas Porque no puedo cambiarlas de mano Las cosas ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está mi inventario? Settings, tal Inventario ¿Cómo es, hermano? ¿No tiene inventario este juego? ¿Qué ha pasado ahí? He perdido... He perdido algo ¿En serio, hermano? Hay que dejarlo pulsado Vale Tengo inventario, chicos Entonces ¿Esto qué es? No sé cómo usarlo No puedo usarlo en principio Vale ¿Esto qué es? Una linterna Vale En principio no me hace falta tampoco ¿Qué más tengo en el inventario? ¿Qué es esto? ¿Qué... ¿Qué es? Sería muy útil que me dijera ¿Qué es? Aquí tengo para encender un fuego ¿Y aquí qué es? ¡A su madre! ¡El pinche pájaro! ¡Me ha pillado! ¡Corre! ¡Corre! ¡Madre mía! Le acabo de hacer todo el quiebro Con el salto inmortal este que me he hecho Me he matado Me he matado Y he perdido las cosas que he llevado en el inventario He tirado la bolsa de basura, eh Cuidado ¡Madre mía! Ya está, ¿no? Lo he perdido Vale, vale, vale Qué tensión constante, ¿no? Con este pájaro No tengo... He perdido todas mis cosas Al saltar ¿Cómo? ¡Oh, shit! El pájaro está ahí Loco, 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 loco He perdido todas mis cosas ¡Uy, qué bien el pájaro! ¡Qué bien el pajarraco! ¡Pero cómo sabe dónde estoy todo el tiempo! ¡Ese pájaro! Vale, voy a ir a casa Me voy a meter en esta casa de aquí A ver qué hay He perdido todo, chicos La cámara, a mí que bonita, eh ¡Guau! Que bonitas vistas ¿Puedo ir ahí arriba? Ahora lo intento He perdido todo Todo lo que he ahorrado tan duramente en esta vida Para conseguir Lo he perdido en un solo salto Vaya fracasos Entra aquí Aquí no hay nada, hermano Aquí me vendría bien La linterna Pero adivina qué La he perdido como un macaco Vale, vamos a por ella Rápido Y a ver qué pasa De momento la cosa Vamos a decir que estoy empatado con el pájaro 1-1 A ver quién es más zoquete De momento empate A ver Esa es una silla de la que yo llevaba, ¿no? ¿Qué son mis cosas? Ya se ha quedado otra vez pillado el tío ahí sordiendo cosas Vale, ¿dónde está el resto de mis cosas? Estaban por aquí Mi hermano, no me hagas esto Don't make me suffer ¿Qué hay aquí como pájaro? Mira Hay pájaros aquí ¡Oh! ¡Me marcan mis cosas los pájaros! Vale, no lo sabía Genial Genial Uy, 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 uy ¿Qué he hecho ahí? ¿Qué he hecho ahí? Es una cámara de vigilancia, hermano Y el tío está por aquí, ¿eh? El pájaro, cuidado Cuidadito con él Que además es Medio diminuto Oh Sí, trismáticos Perfecto Perfecto Vale Tengo la linterna también ya Perfecto No sé qué está haciendo el pájaro ahora mismo Pero le voy a dejar ahí quietecito, ¿vale? Le vamos a dejar ahí quieto un momento Voy a intentar recuperar el resto de mis cosas Que las tengo por aquí Aquí hay pájaros Aquí hay más Vale, vale Estos pájaros me ayudan mucho, ¿eh? Perfecto Eso es un cable Es que yo no tengo mucha idea ahora mismo ¿Para qué querría un cable yo? Aquí no hay absolutamente nada Oh Oh No, nada, ¿vale? La linterna está... No está mal Pero podría estar mejor, ¿eh? Yo creo que esto está sin hacer todavía, ¿eh? Como es un alfa Me parece a mí que esto está sin hacer Me parece a mí que el truco sí está en la casa, ¿eh? Voy a tener que regresar a la casa Donde estábamos antes Y tratar de ver si yo puedo A ver si puedo yo levantarme por aquí Salta Deluje Perfecto La casa cuál era, esta, ¿no? Uy Me gritan pájaros todavía, ¿eh? ¿Lo oís? Por aquí ¿Me indican el camino? ¿O es que simplemente suenan pájaros por todos lados? Aquí Sabía yo Sabía yo que había algo Benditos cuervos Vale, ahí no he subido ¿Dónde está la casa en la que hemos empezado? Porque aquí no va a haber nada, ¿no? Vamos a comprobarlo Para hacerlo 100% seguro Aquí no hay nada Vale, chicos Esto está sin... Esto está sin hacer Esto es porque será un alfa ¿Qué? ¿Dónde están los cuervos? Los oigo, pero no paran, ¿eh? Vale, la casa es esta Perfecto Vamos entonces a la casa El pájaro está suficientemente lejos No debería de venir Creo Pero este pajarraco siempre sabe dónde estoy Por otro lado, entonces A saber, ¿verdad? Ahí hay algo Ahí abajo, ¿lo habéis visto? Ahí hay algo Lo estoy viendo A ver Ah, es una luz Fuck Vale Perfecto ¿Qué puedo yo poner aquí? ¿Tengo yo algo aquí que pueda yo poner aquí? ¿Puedo hacer esto? No ¿Qué necesito yo? Wait No Tengo que pensar un poco ¿Qué necesitamos Aquí? Para que esto funcione ¿Cuál es la clave? Esto está iluminado Esto es clave Esto aquí Tiene clave Y aquí Tengo una ducha Pero yo no puedo hacer nada Con esta ducha ¿Verdad? ¿Puedo poner una cámara? Esto es un cable Un cable Si yo pudiera aquí Hacer algo con este cable Pero creo que no Creo que no puedo Oh Me he llevado la lámpara Es que me lo puedo llevar todo ¿Me puedo llevar la ¿Que estoy escondido en la cortina o qué? Oh Me he quedado aquí pillado Hola Antonia Oh Vale Estaba escondido en la cortina Por lo visto Vale, vale, vale No he dicho nada Un cable Vale Esto va por aquí Y aquí Aquí hay una puerta de hierro Yo tengo que cruzar esta puerta ¡Socorro! ¿Qué se supone Que yo he de hacer aquí? ¿Hay alguna manera de entrar a esta casa por fuera? Por otro lado Aquí era para esconderme Esto no cuenta ¿Vale? ¿Qué ha sonado? ¿Qué ha sonado? ¿Ha sonado? ¡Su madre! Me acaba de disparar algo Wait ¿Esto no estaba aquí o si estaba aquí esto? ¿Qué es esto? Es una trampa Fija Pero esto no me... Wait Esto no se había activado hasta ahora, ¿verdad? Quita, conche Ahí está Vale Voy a buscar otra entrada a la casa A ver A ver si hay otra No estoy 100% seguro, la verdad No te voy a mentir Aquí hay una entrada a la casa ¿Puede ser? Podría haber sido, quizá Pero no es Vale Lo curioso es esta otra entrada que hay aquí Mira, aquí hay algo Si yo me puedo subir aquí A lo mejor puedo saltar aquí Si que puedo, amigos He entrado He entrado en la casa, amigos Lo tengo Hemos llegado al horno Vale Tengo la llave Esto es maravilloso ¿Qué es esto? No ¿Qué? No, la llave Pilla la llave, absurdo ¿Tengo la llave? Sí Perfecto ¿Esto qué es? Esto no es nada ¡Perfecto, chicos! Tengo la llave Repito Tenemos la llave No funciona Vale, aquí No es la llave de este sitio Vale, ya me acuerdo Por la llave de arriba Ahora ¿Cómo salgo yo de aquí? O si hay algo aquí Que sea útil Botellas ¿Qué es esto? O un código Tengo que meter un código No No tengo código Vale Aquí es donde duele el pájaro ¡Qué bonito arte! ¡Una palanca! Esta sí me la llevo ¿Cómo que no puedo? Voy a tirar Esta silla Que es una gilipolle Llevarla Ahí está ¿Qué? ¿Qué es esto? Ah, esto es para poder ver Dónde está ¿Qué estoy haciendo? Llévate la palanca Ahí está Ahora sí ¿Y esto? Acabo de apagar algo Y no sé qué es Vale Vamos a dejarlo así apagado A ver qué pasa ¿Es que hay algo más útil? En principio no Y el pájaro se ha quedado ahí tranquilo ¿No? Se ha quedado Muñeco ahí Donde está ¿Por aquí qué hay? Oye, es una cacho de casa esta Cuidadito Esta sala Es nueva No, espera Aquí es donde he estado antes ¿No? Sí, ahí he estado yo No, ahí no he estado No, ahí no he estado Esta es otra Esto no lo puedo mover Vale, vale, vale Tendré que activar Alguna palanca o algo Para poderlo mover ¡Ah, esto se ha abierto ahora! ¿O no? ¿Hola? Esto se ha abierto Pero yo no puedo pasar ¿Por qué? Vale, pues se ha abierto Pero no sirve para nada Y aquí Puedo tirar algo Y pasarlo hacia abajo Vale Uh, mira Uh, uh Me gusta Tengo un buen perfil, eh Marmoleo Pétreo Menos mal que el pájaro Se ha quedado un muñeco por ahí Porque si tengo que hacer todo esto Con el pájaro alrededor mía Me da algo ¿Sabéis lo que os digo? Lo hemos bugueado Vale Esto se ha cerrado ahora Esto se ha cerrado Y aquí Debe haber una forma De subir De acuerdo Un poco más arriba Por aquí, ¿no? Para poder Casa ¿Sabéis lo que os digo? Para poder abrir la puerta De arriba del todo El problema que yo estoy teniendo aquí Es que ahora como salgo de aquí Por la escalera O por aquí, ¿no? Por aquí debería de ser Pero no me deja Así que vale Vamos a ir por la escalera Ok Es por aquí Vale Ya estoy en la planta de abajo De nuevo Y ¡Su madre, hermano! Deja de dispararme con cosas Me tiras todo lo que llevo Esta madre ¡Su madre! Otra vez me da con algo Pero vamos a ver ¿Me está dando con todo lo que hay En el mapa? ¿O qué? Vale, vale, vale ¿Qué tengo aquí? ¿Por qué llevo un foco, hermanos? Fuera el foco No me hace falta el foco Una palanca Una palanca Vale, ya se va activando ¡Oh! ¿Esto? ¿Esto es nuevo, no? Aquí va a caer algo Vale Esto es nuevo Mmm ¿Tengo algo aquí? No, no tengo nada Los prismáticos no los voy a llevar en la mano Porque no me sirve mucho La palanca Me siento más seguro Podiéndole pegar un palancazo Al jodido cuervo Acabo de quitar algo de ahí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una mini bolsa de algo Vale, con la palanca Desarmo las seguridades Por lo que veo ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Oh, si me pongo aquí Me dispara algo Si me pongo aquí Pues me acaba de tirar todo lo que tenía ¿Qué más tengo? ¿La llave la llevo? Vale, ok Cada vez que me pegan con eso Me tiran cosas ¿Qué es esto? Esto es todo muy confuso Esto es una jarra Esto no lo quiero para nada Espera, espera, espera Si lo quiero Esto es para distraer, ¿no? Ahí Esto lo puedo poner aquí Perfecto Y encenderlo Y ahora esto empezará A hacer ruido, supongo Cuando se caliente Vale, aquí que hay cuervos ¿Pero por qué me dispara otra vez? Mira Me pongo aquí y me dispara Mira Oh, shit ¿Veis el ruido? ¿Qué os digo? Ahí está Eso es para distraer al cuervo Pero como no está aquí ¡Eh! Madre mía Casi me dispara Vale Perfecto Entonces, la llave En teoría Era para subir Allí Pero claro Yo no puedo ¡Ah! ¡Su madre! Deja de dispararme Ahí está Yo no puedo Hacer nada aquí Esto viene por aquí Para distraer, supongo Al Al mono este Pero tampoco hay nada ¿Vale? Pues muy bien Pues me quedo con el misterio, ¿eh? Por ahora No creáis que no Tengo la llave Pero hay que subir arriba Y me doy cuenta Cuidado, cuidado Vamos rápido Que me pegan con cosas Y no me gusta Pero el problema Que tengo ahora Es que no puedo Subir arriba Más arriba de esto Sería por aquí ¿Dude? ¿Eso no va a parar De hacer ruido o qué? Creo que la he liado, ¿eh? Le he quitado el despertador Se va a cabrear, ¿eh? Vale Si lo di hacia arriba otra vez Ahora esto Debería estar cerrado O sea, esto abierto otra vez Que lo está Y esto cerrado otra vez Que lo está Piensa ¿De qué me sirve a mí esto? ¿Yo me puedo subir aquí? Sí ¿Y aquí? Sí ¿Y aquí? No ¿Cómo? ¿Sabéis lo que os digo? Aquí, aquí me he subido ¿Aquí me he subido? Ahí me he subido al tejado Vale Vale, lo tenemos Y ahora tengo que venir aquí No No te caigas Madre santa No te caigas Y he de venir aquí Aquí Cuidado, ¿eh? Yo creo que la estoy liando, ¿eh? Yo creo que esto no debería ser así Estoy por apostar que esto no debería ser así Pero Tonto el último ¿Sabéis lo que os digo? No te mates No te mates Vale, 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 vale Suficiente He perdido la mitad de mi inventario Pero la mitad que me importa la tengo No puedo hacer nada aquí No puedo llegar ahí Tengo la llave, pero no No puedo Ah Si yo pudiera saltar un poco más A lo mejor podría No, ok Me está poniendo un poco nervioso El tema este de El cacharro este El despertador me lo llevo Loco, te has quedado sin despertador No podré abrir la puerta Pero tú te has quedado sin despertador Directamente ¿Dónde está mi Mi linterna y todo lo demás? Aquí Aquí, aquí, aquí La cámara de vídeo está aquí Y la linterna está aquí Fabuloso Lo tengo todo Mira, me estás poniendo ¡Ah! Cuidado ¡Uh! Muy ¡Ah! ¡Ah! ¡Socorro! Están reventando a palos Me está poniendo muy nervioso este sonido Tan solo pudiera llegar a él Sin hacer el estúpido ¡Fuera! ¡Ah! Ya, por favor Pausese Cálmese Por favor, se lo pido Vale Muy bien, chicos Hemos conseguido la llave Ahora no tengo ni idea Lo que tengo que hacer con ella Para llegar arriba Y poder abrir la puerta Pero yo aquí voy a dejar Este primer episodio Si te gusta Y quieres ver más Dale un buen like a este vídeo Y yo luego me pondré A ver qué hacer con la llave Y hacemos un segundo episodio De este alfa, ¿vale? También ya tenéis Para descargarlo vosotros Si queréis Ya veis que está gratis Desde ahora mismo Y nada Le damos una vuelta al pueblo En el próximo episodio Si le dais unos buenos likes No olvides comentar algo Algo bonito Y suscribirte si eres muy nueva Y por mí Nos vemos en el próximo vídeo ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!